Hoy analizaremos el nuevo canal de Santiago Matías, a lo que el iluminado este canal lo empezó hace tan solo 5 meses y ya cuenta con más de 827.000 suscriptores, entre sus videos más populares encontramos la siguiente producción musical con 33 millones de visitas, Lumiel, Donati y Papera, luego tenemos una canción con Bullying 47 este cantante también lo analizamos hace muy poco, te invito a que veas el análisis con 13 millones de reproducciones y el video más reciente lo subió hace tan solo 4 días y ya cuenta con 289.000 reproducciones en el canal de Alopoke, el iluminado, ha subido 156 videos con 5 meses desde su creación y ya acumula más de 149 millones de reproducciones, en los últimos 30 días este canal ha logrado 42.297.000 visitas podemos ver como ha crecido de forma exponencial desde que se empezó a subir videos logrando más de 10 millones de visitas en tan solo una semana vamos a calcular cuánto gana el canal de Santiago Matías Alopoke, el iluminado con estas 42 millones que ha logrado en el último mes hay que tener en cuenta que también está subiendo muchos videos musicales que tienen una duración de entre 3-4 minutos pero además también está subiendo videos largos con más de una hora de duración por lo que vamos a hacer un promedio de lo que está generando según los dos formatos para ello vamos a dividir primero entre 1.000 las visitas generadas para saber el CPM que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas y teniendo en cuenta estos datos que os he comentado de los videos cortos y también de los videos normales vamos a multiplicar por aproximadamente 0.8 dólares cada 1.000 visitas si fueran videos largos su CPM como muchos ya sabéis es muy pero que muy elevado sin embargo los videos musicales del cual provienen más del 70% de las visitas estos videos se pagan muy poco los videos musicales sobre todo de la música hispanohablante por lo que multiplicamos por 0.8 lo que estaría generando la cantidad de 33.837 dólares de ganancias en este nuevo canal que ha empezado hace tan solo 5 meses déjame en los comentarios si eres seguidor de este canal que te parece el nuevo canal de Santiago Matías os estaré leyendo no olvides suscribirte y te invito a que veas el análisis de Santiago Matías con todos sus canales que también te dejaré a continuación y en la descripción gracias y nos vemos en el próximo video